De Película Tenía la vida perfecta Hasta que un día Todo cambió ¡Lino! ¡Berlinan! Desde el momento en que naces La gente siempre cree que te conocen Pero no es tan sencillo Soy un poco más complicado Chicos, me gusta estar con ustedes Muchísimas gracias por acompañarnos en De Película Qué bonita película La verdad es que me encantó Ustedes ya forman parte del imaginario de la gente Pero este es un proyecto muy diferente A lo que habían hecho antes ¿Qué se siente ahora cuando les llaman y les dicen Bueno, los invitan a formar parte de un proyecto Que sobre todo va a llegar a niños No, adelante, por favor No, adelante, sí Fíjate que los niños, bueno Es una parte de la sociedad muy importante Porque es donde se está formando La conciencia de las nuevas generaciones Tienen que tener válvulas de escape Para volver a conectar con sus sentimientos Para acordarse que, oye, todo empieza aquí No allá en plataformas virtuales Que no sé ni siquiera si existen ¿Me entiendes? Todo es aquí mi corazón y lo que siento Y quién soy Y cómo me defino Y cómo me voy conociendo a mí mismo Entonces, esta película Habla de esas cosas Es una película Que además es divertida Y es entrañable Pero además educa Porque habla del amor Que es el mensaje más importante Que venimos todos a aprender aquí Entonces, qué padre Que a las generaciones chiquitas Les tocó esta película Que habla del amor De una manera tan particular Conoce a Ferdinand Pan comido Lo siento A Lupe Me muero por presentarte a los demás Van a fertilizar el jardín A los toros Muévete No quiero morir viendo tu trasero A los caballos Me caí y no puedo levantarme Y a los erizos Se ven divertidos Los dos se interpretan Personajes muy divertidos Las voces Yo no podía de la risa Sobre todo con la tuya Quiero saber Qué pasaba en esos estudios De grabación Justo para sacar Esa personalidad Que le dieron a los dos Es bien padre Cuando ves el personaje Realmente entiendes Cómo puede hablar Porque sus reacciones Y qué hace Y por qué lo hace Te da como mucho para pensar En cómo lo quieres hacer En Estados Unidos Mi personaje que es dos La voz es más controlada Más cool Todo este rollo Entonces cuando yo lo veo Digo este chavo está divertido Lo puedo hacer más fresco Entonces doy la opción Les gustó Y dije Ah qué cool que puedan compartir eso No te conozco Pero no te tengo miedo Andus le hablas a su trasero Pequeña cabra Ahora le hablas al mío ¿A ti qué tal te fue en el estudio Para sacarse a la locura? La locura de la cabra Pues fíjate que sí Al principio Pues entré de puntitas Para ver qué tenía que hacer Porque te digo No es el medio Donde generalmente Este Pues los actores Entramos ahí Con mucho respeto A ver Cómo podemos Verdad Aprender rápido Y órale Ahora sí que tomar el toro Por los cuernos Como decía la compañera Lo único más grande Que su corazón Voy a salir de aquí Y no pienso abandonar a nadie Será su aventura De vuelta a casa ¿Podría ser un poco Más silencioso? Shhh ¿Ves el barril que está allá? Hazlo pedazos Listo Una cosa que me encanta Es que Ferdinand Ama ser un toro Ama ser un toro Excepto de esa parte De la agresividad De las corridas ¿Ustedes cuál es esa parte Que no les late tanto De lo que hacen? Que nervios Ya empezaron las preguntas De hoy Ya empezaron las difíciles Como yo en la escuela Como ya tal vez Lo que cuesta mucho trabajo Es que las demás personas Entiendan esta diferencia Entre mi trabajo Y la persona Entonces esta Como Contraparte es muy difícil Porque digo Yo soy Tengo 24 años Y pues venía yo De una familia Totalmente ajena A este medio Entonces cuando llego A esto es como Híjole ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo? ¿Qué hago? Entonces Es algo complicado No es que no me guste Simplemente es muy complicado Para mí Entonces es justo Mi comparativo Con Pérdida Fíjate que yo Por ejemplo Cuando dice mentiras Que dice Lupita Que era un personaje Súper extravertido Y bueno La secretaria Y guapachosa Y todo lo que era Tenía un novio En esa época Y la familia Creeían que era como Lupita Y yo así de No espérame No creas que yo Soy como Lupita O sea Lupita Lo voy y le hago el teatro Y me pongo una peluca De hecho Y me hago Pero yo no soy como ella Y si lo fuera Con mucha honra ¿Y qué les pasa? Sí Pero los prejuicios O sea los prejuicios Que la gente puede Confundir Que porque haces Ciertos personajes Tú eres así Y que Las malinterpretaciones Que sucede En ese En esa situación No soy un toro De pelea No es necesario Que lo seas Solo debes verte ¿Quiénes son? Yo soy una Yo soy dos Y yo soy cuatro ¿Qué pasó con tres? Nunca hablamos de tres Algún día sabremos ¿Qué pasó con tres? No hablamos No hablamos de eso Oh viejito No se habla De hecho Me doy un poco No puedo hablar de eso Si estaba por aquí Los temas que no habíamos tocado Pero bueno Si se quedan a ver Toda la película Al final Al final puede que Puede que se diga algo Puede que no O sea Si justo toca el tema De la muerte Y ve cómo reaccionan Los animales Es muy padre Es muy padre porque digo Lo toman de una manera Muy madura Y esta película Como es para niños Es como Cómo ellos pueden Malejar esos temas Vamos pequeñín Eso Perdón Casi te mato Au De película De la muerte De la muerte De la muerte